Bueno, pues ahora nos vamos hasta la Cámara de Diputados con nuestro reporte de Diego Rivero. La Cámara de Diputados exhortó al Poder Judicial de la Federación a que haga del conocimiento público el Estado que guarda el proceso de José Manuel Mireles Valverde, exlíder fundador del Movimiento de Autodefensas en Michoacán, preso desde el 27 de junio de 2014. En votación económica, el Pleno avaló el punto de acuerdo promovido por la diputada Blanca Cuata Domínguez como urgente y de obvia resolución, en donde también solicitan que se tomen las medidas pertinentes para garantizar la salud de Mireles Valverde y se resuelva conforme a derecho su situación jurídica. La diputada Rosa Alicia Álvarez Piñones del Partido Verde, quien rechazó el punto de acuerdo, indicó que su bancada está a favor de que el uso de la fuerza sea exclusivo de los gobiernos, por lo que en su momento dejaron de ser necesarias las llamadas autodefensas. Para el punto crítico, Diego Rivero. Ya tenemos también nuestro recorrido informativo.